Música Lo que ha venido en forma general es agua y lobo en esta primera zona inicial y el agua a medida que tiene mayor velocidad arrastra mayor cantidad de material y más velocidad más grande el tamaño material entonces al hacer por ejemplo ahorita mi primera recomendación es decir oye no hagamos de esta manera hay que hacerlo así escalonado hagamos banquetas o sea generemos zonas de corte para que el agua venga corte el agua a su velocidad nuevamente baje la velocidad lo que se llaman colchones los colchones, sistemas de amortiguamiento colchones de agua ese sistema se va a funcionar mejor con una medida porque ahorita lo que estamos generando aquí es una rápida que lo llamamos nosotros de mayor velocidad, mayor arrastre y para que tengan una idea por ejemplo si esto hubiera venido en las condiciones naturales con una fuerza y hueco que es casi de cartón se lo hubiera llevado pero no se lo ha llevado porque bueno de todas maneras en condiciones naturales pues había rugosidad que el lado venía la velocidad y porque dios es grande y dios es grande dios está con nosotros pero que hubiera pasado si estuviera en una rápida ahorita de repente más probable de mayor velocidad y de repente mayor problema entonces como primera recomendación que vamos a hacer como ahora de hecho vamos a hacer un informe pero es generar más bien zonas de nosotros de amortiguamiento canales es una especie de diques o como andenes llamamos como la especie de los incas para que eso pues disminuya la velocidad que se da algo que sí es importante de manera general de los dos sitios que hasta ahorita hemos visto es de que de manera general las viviendas están cimentadas sobre roca la roca está muy cerca como ustedes lo pueden apreciar está muy cerca la roca entonces hace que la cimentación no colapse no estamos hablando de un colapso de estructuras pero sí pues lo que vamos a tener el problema es el material suelto que está encima de la roca y ese material que está encima de la roca digamos no tiene no es material cohesivo o no tiene ligante que lo vamos a llamar viene el agua y fácilmente lo arrastra y se lo lleva y lo lava y por falla progresiva empieza a arrastrar cada vez más y más y más con el consecuente peligro con el consecuente peligro no para acá para los de abajo o sea el mayor problema la van a tener los que están en la zona más baja ¿por qué? porque van a generar la acumulación de lobo de todas las pequeñas quebraditas en el camino entonces el problema fundamental está abajo y claro también lógico acá arriba porque la zona no se origina pero mayor problema en la zona de abajo porque incluso va a haber mayor caudal va a haber mayor velocidad todavía solo que en la zona baja ya no hay tantas piedras solamente ya están guiadas en las calles y que se yo pero pues de todas maneras el problema es la caída entonces de manera general como les menciono entonces adoptar medidas para amortiguar amortiguar y lo que sí hay que ver y creo que lo que deberíamos pedir que haga un estudio integral porque lo que ha ocurrido acá va a ocurrir en todas las quebradas así es claro o sea el fenómeno es el mismo y en el Perú incluso y en el Perú y en todo el país en el mismo ¿cuántas casas se verían afectadas? o sea no solamente en Coma sino también en por ejemplo en las riberas de Río Rima o en otras son varios fenómenos que estamos hablando aún no se tiene y algo que el número de casas no tengo por lo menos el conocimiento yo pero sí puedo conocer los fenómenos que tenemos y cada quien independiente del otro en el Río Rima el problema de la oración en este problema el problema de desorganizamientos y pequeños huequitos que van a generar tenemos la Molina suelos muy blandos en la zona de Surquillo en algunos rellenos o sea se tiene identificado digamos las zonas de riesgo la Molina suelos muy blandos entonces al tener identificado lo que sí más bien como decíamos nosotros y tenemos un problema sustancial ¿en qué? en que no trabajamos organizadamente porque todos hacemos algo poquito y no como conjunción no como unidos o actuamos después si no hacemos cosas de mitigación sí que esto puede hacer fácilmente una obra de previsión y creo que ahí debíamos trabajar bien Gracias por ver el video.